Bueno, iniciamos oficialmente. ¿Quieres decir algo primero, Gabriel? Gracias a la luz incansable de nuestros gobiernos por dejarnos en casa. Nos curró el día de hacer algo y bueno, hoy queremos hablar sobre el Wrecking Back. Saludos a los que están escuchando. Yo soy Robert, el es Gabriel, iniciando este proyecto de Ambivos Podcast. Ambivos. Va mucho con nosotros, porque casi siempre somos ambiguos, pero más ambiguos diría yo, divagantes. De hecho, cuando me dijiste el nombre, yo lo confundí con divagar. Ambiguo, divagar, no son los mismos, pero suenan similares. Vamos a buscar a sinónimos de Ambivos. Ambivo, equivoco, incierto, dudoso, oscuro, cripto, anfibiológico. ¿Qué te parece? Por supuesto. Ya sabía todo eso. Amfibiológico es algo que nos caracteriza 100%. Justamente esta mañana fui ambiológico. Es como levantarte en la mañana y decir, bueno, hoy quiero ser más ambiológico que otros días. ¿Hay otra forma de levantarse en la mañana? No. A ver, no lo conozco. No hace lo mismo que ya, ¿no? ¿Y la otra palabra? ¿Ah? ¿Y la otra palabra, divagar, qué significa? No, no. Divagación. Si tiene algo que... Divagación. Acción de hablar, escribir o pensar sin ajustarse a un tema determinado, sin tener un objetivo para el discurso. Pensamiento o opciones disasociadas que no centran en ningún tema determinado y siguen en orden preestablecido. Mierda. Creo que somos más divagantes. ¿Hay alguna forma de juntar los términos? Ambiguo. Ambiguo, divagante. Divagación es ambiguo. Divagación es ambiguo. Coño, sí me gusta. Sí, divagación... Te pondría en biografía de Twitter. Bueno. ¿Qué te parece que podemos empezar a hablar de Breaking Bad? ¿Quieres hablar sobre la historia en general? ¿Quieres hablar sobre la historia en general? Podemos hablar... Cuéntame, ¿cómo fue tu primera experiencia con Breaking Bad? Bueno, mi primera experiencia con Breaking Bad. Bueno, hoy voy a hablar de ella hace unos años, pero que es difícil que me la recomiendo. Pero la verdad yo soy una persona un poquito difícil como para ver las películas o series. O sea, como que me gusta investigar bastante, ver. Y bueno, creo que vi un video sobre... De la resumen de Sinoma. Resumen de la serie. O sea, que me espalé así en el video. Pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad y empecé a verla. Y creo que me la vi en dos meses. ¿Ya la habías visto antes de que la vieramos a usar? No. Y tú la viste por segunda vez, creo, ¿no? Sí, por la segunda vez la vi. ¿Qué te pareció? La verdad me pareció que está buena. Está buena. No, no me pareció esa serie que todos dicen, como que la cusquie de todas las series. No, no. No me pareció, me gustó. Me gustó, pero... No era algo como que yo venga y le ponga un altar y compre fiches y... Y recen por Sam Walter y cosas así. La verdad me pareció como un 7. Eso es lo que hacen los fanáticos de Rayquim para tratar con Walter Blanco. Sí. Cuscus Walter. Bueno, ahora que empezamos a hablar después que vi eso, como que sentí que la serie, primero, la extendieron. Más de lo que era. Muchos conocedores dicen que tiene el tiempo perfecto y que de hecho fueron muy inteligentes al no alargar innecesariamente la serie y cerrarla en cinco temporadas perfectas. Yo pienso que después... No, yo pienso que después de... De... Agus... Agus... Gustavo. Gustavo. Gustavo Spring. Bueno, la verdad yo pienso que después de Gustavo, la serie yo he terminado como que unos episodios después. Porque esa... Esa parte de los primos super androides, Vengadores del Futuro, no me gustó. Siento que fue como una pérdida de tiempo. Eso como que si lo fuesen quitado a la serie, pues ha sido para mí como un 9. Pero eso me fastidió. Creo que es la parte que yo tardé más en ver. Creo que de las dos meses que estuve viéndola, tuve como 20 días viendo esa parte. Pero ¿sabes que los primos vengadores fue antes de Gustavo Spring? No. Los primos vengadores del futuro fue después. Cuando matan a Gustavo, ellos vuelven. Acuérdate que... No, fue en el medio. Fue en el medio del peo, ¿cierto? Primero llegaron los primos. Después allí hace su aparición, Gustavo Spring. Muere el primo. Y después Gustavo Spring pasa a ser el villano principal. Ah, exacto. ¿Qué viene después de que muere Gustavo? Walter se vuelve el capo de la droga de Nuevo México. Ah, ¿sabes? Y ahí pasa a ser el protagonista y el villano al mismo tiempo. Claro. No, no. O sea, que Walter es tan arrecho que él es su propio villano. Sí. A mí una de las escenas icónicas que me encanta es... En serio, Jessy, te vas a conformar con 5 millones de dólares. Esa fue una de las partes más chéveres. No me gustó el ritmo que llevó Jessy que... Que coño, que terminara haciendo un soplón básicamente. Y que... Y bueno, no me gustaba el personaje de Jessy, la verdad. Me parecía muy estúpido. O sea, siempre era él el que creaba todo. Era como que... Ay, soy súper moralista, pero... O sea, después de que tengo ya 3 años veniendo de odas, de repente soy... Soy súper moralista y no sé, quiero... No, no doy la parte de Jessy queriendo salvar el planeta, pero creo que sé de lo que hablas. Sí. Bueno, ahí hay varios análisis sobre la historia, ¿sabes? El camino del héroe. Ajá, sí. Que básicamente es la base de todas las historias actuales. Que ponen que Jessy es el héroe, el verdadero protagonista de Breaking, y Walter en dirección del villano. Lo que hace este conflicto de Jessy por la moralidad del bien y el mal. Sí. Es pura estupidez, porque la verdad es que Jessy estaba diseñado para morir en la primera temporada, pero es un chico blanco, joven, heterosexual, obviamente lo volvieron protagonista. Bueno, hablemos de la mejor parte de Breaking Bad, que fue la novia de Jessy. Eso fue lo mejor de... de todo Breaking Bad. ¿Piensas que la merecía? ¿Y debo que no? ¿En qué te refieres con merecerla? O sea, como que... creo que la caraja era mucho padre. No. ¿Físicamente? No, en su totalidad, porque se ve que era alguien bastante profundo. Yo diría que era muy básica. No, yo diría que no. Yo diría que era una chica más profunda. Porque analiza su relación con su padre. ¿Qué te dice eso? Bueno, me dice que le mentía mucho y que, bueno, es como... ¿Sabes cómo se comportaba? Como la típica evangélica básica de... que no quiero que mi papá se moleste. Así se comportaba. ¿de dónde viene esa profundidad que le... Pero no, yo veía esa profundidad más allá de... de su simpleza. Yo veía como que había una persona más... más compleja. ¿Pero en qué parte? ¿En qué aspecto? ¿En su arte? No, no sé. Creo que más bien, este... en su forma de actuar. Porque es un... la verdad fue un personaje bastante bien logrado. Porque tú, mediante ese personaje, como que sientes que esa persona pudo ser real. ¿Entiendes? Aunque claro, tiene el aspecto de la típica chica... la típica chica de... de... soy... ¿Cómo es? Soy única y especial. O sea, básica. La básica, sí, pero tiene un aspecto, pero en realidad su forma de actuar no lo... es más... se parece exactamente a Soma, de 510 con ella. O sea, prácticamente... ¿Y Soma eres una chica básica o no? Mmm... sí. No, no, yo hablo del aspecto, yo hablo del aspecto, yo hablo del aspecto, no hablo de... de ella como tal. Yo siento que como... como persona, era profunda. ¿Pero en qué sentido? Yo... yo que pienso que congenio tanto con Jessy, precisamente por lo simple que era, era tan básica, que con lo básico que era Jessy, armonizaban y entre los dos hacían una complejidad. No, no, yo siento... yo siento que ella, más o menos, se acercó a Jessy, porque él sabía que... ella sabía que estaba con vainas de droga, y... y ella había salido de rehabilitación, y por más que sea, era un adicto. Entonces... No, no, no. Yo creo que... No, no, no era por ese... no era por que le podía conseguir drogas, era porque era peligroso. Claro. Y eso era atrás de esa chica, ¿sabes? Las chicas son rebeldes, le gustan los chicos rebeldes. Exacto. Jessy no era mal parecido, ella era una chica tratando de vivir en un mundo de expectativas por su papá, saliendo... estaba salida de rehabilitación, intentaba corregir su camino, corregir su camino, y llega este chamo con... con muchas preguntas, una tentación al lado de su casa, imagínate, obviamente le gustó, ¿qué más simple quieres que sea? No, me encantó cuando... si fuera una chica compleja, ni siquiera le hubiera llamado, ni siquiera le hubiera alquilado la casa, para empezar. No, yo no digo que sea inteligente, dije que era compleja. Bueno, si fuera una chica compleja, tendría muchas cosas que pensar, más allá de, me gusta este muchacho, le voy a alquilar la casa, bien efectivo, o sea, por favor. No, bueno, no sé, tenemos ahí, bien tío, me encantó cuando fue... Me gusta la cara de jata, claro. Me encantó cuando fue su perquerra con Walter, que le dijo que traje la plata, bien, eso me encantó, porque como Walter era tan Walter, es decir, como que ella, ella le hizo oposición, tanto que prácticamente la mató, en realidad. Sí, pero bueno, es dinero, quien no se vuelve, quien no se vuelve al tenero con dinero, Jessy, porque no tenía coraje, de ningún tipo. Sí, viste, por eso se le me gusta Jessy, porque date cuenta, que la tipa se muere, y el carajo se va como un año más rehabilitación, y una rehabilitación extraña, y no sé. Esa es la profundidad de Jessy, que no tiene coraje, no tiene actitudes resaltantes, no es inteligente, si acaso tiene un poco de carisma, y aún así logra llegar a donde está, precisamente, porque ese es el concepto que hablábamos hace tiempo, de lo que es el mérito, y que es el esfuerzo. Él se encontró en esa situación, en el momento equivocado, ¿cómo dice el tema? en el lugar y el momento equivocado, se topó con Walter, Walter necesitaba, exactamente necesitaba a Jessy, o sea, no podía ser alguien más, con mucha más actitud que Jessy, ni mucho menos, necesitaba alguien, con el nivel exacto, para que lo introdujera en este mundo, no de esto, ni de, ni muy lento, o sea, lo suficiente para que él fuera convirtiéndose, en lo que llegó a ser, que fue Walter Heisenberg, ¿me entiendes? Porque analizas la historia, ¿cuántas veces tú eras a punto de morir? Bueno, este... Bueno, lo que te digo, que analices la serie, o sea, el personaje de Jessy va perfecto con el de Walter, precisamente para que la historia pueda llegar lejos, es como que tú dijeras que Han, tenía que ser mucho más, este, deductivo a la hora de tratar a Walter, no, si es así, desmonta toda la historia, y igual, si Augusto, si Gustavo no fuera tan pendejo, no hubiera muerto, o sea, si no fuera tan vengativo, entiendo, o sea, todas esas cosas que, que parecen estupideces de los personajes, son su esencia, son su personalidad, lo que lleva a que se desarrolle la historia. Que sean más humanos también. Bueno, yo pienso que Jessy, más bien era como un peoncito, este, un pedacito de Walter, como que, Walter necesitaba como alguien de confianza, que, que pudiera hacer los trabajos simples por él, y bueno, así fue Jessy, prácticamente, fue como, un, un eslabón, correcto, porque, si te pones a ver, él nunca, hasta la última parte, no lo traicionó nunca, entonces, imagínate que, que tiene este carajo ahora, el de los nazis, que fue que lo, prácticamente fue el que lo traicionó, porque ese carajo estaba loco para la mierda, y, si Jessy fue sido alguien como ese carajo, o sea, la serie fue una temporada, porque, el tipo terminó matando a Walter y yo, por eso te digo, que todo lo que pasó, fue premeditado por la, por la escritura, por el guión, claro, claro, por eso es que van a hacer que, claro, pero, pero ven acá, porque cada personaje está pesado, y Jessy es la mitad de la historia, pero ven acá, que, que, el personaje no me gusta, no significa que no sea necesario, obviamente es necesario, porque, si no estuviera ahí, la, la serie no se puede desarrollar, porque necesitan a, a dos para que se pueda, porque, él solo no podía, ¿me entiendes?, porque era demasiado, algo demasiado peligroso, como para él serlo solo, es como que, coño, te vas a volver un capo internacional, trabajando en tu solo, es imposible, tienes que tener personas a tu mano, bueno, por eso te digo, la parte de la, de ser, ¿cómo, cuál es la palabra?, bueno, de, de ser razonable, es que, admitas que no te gusta el personaje, pero, no demigre su, utilidad, su utilidad en la, en la serie, entonces, bueno, podemos hablar, pasemos ahora, bueno, ya dijimos, lo que nos pareció Breaking Bad, hablemos de lo que importa, en este momento, que sería, el señor, Jimmy McGill, o como, todos lo conocemos, Saúl Guzman, bueno, Jimmy, Jimmy para mí, fue el mejor personaje, por lejos, de Breaking Bad, este, ¿recuerdas en qué temporada, apareció?, en el título que apareció, en la segunda temporada, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, cuando meten preso, al amigo de, de, de Jesse, creo que si, segunda temporada, después que, en Bethel Todasol, ya se cuenta, de que, es el que sacó a 8 locos, de prisión, también, o sea, todo está conectado, ahí, es una escritura, excelente, porque hace, diez años, ellos, cuando escribieron, el personaje de 8 locos, y después surgió el de Jim, jamás se hubieran imaginado, que pudieran haberlo conectado, pero ahí está, el talento de escritura, claro, es como un ODA, bueno, es como One Piece, no, disculpen que metas aquí, que van a encadenar los sucesos, van a encadenar los sucesos, atemporales, de una forma magistral, que, la verdad, a mí me parece, una mejor serie que Breaking Bad, a pesar de que no tenga la acción, las drogas, y toda la cosa, de todos los personajes que aparecieron en Breaking Bad, los más populares, ¿tú, él era el que se merecía el spin-off, o te hubiera gustado ver un spin-off sobre alguien más? la verdad, no me fuese gustado ver un spin-off, de lo Yes, menos mal que salió de sacar una película, no hubo un spin-off, eh, sí, la verdad, vieron mucho en el clavo, porque no es nada más un spin-off de, de Jimmy, también está, otro personaje súper resumible, que es, este, Herman Trauss, está Gustavo, justamente te lo iba a mencionar, que no solamente hicieron un spin-off, sobre Jimmy McGill, sino que, tomaron a todos los personajes, que funcionaron en Breaking Bad, los más populares, sin contar a Jesse y a Walter, y hicieron otra serie, igual y hasta mejor, que Breaking Bad, lo que es un gran acierto, poniendo a Jimmy McGill, como el centro de la, de la historia, lo que es genial, porque él es un personaje perfecto, para detonar las, las historias, para detonar las acciones. Claro, es que si te pones a ver Jimmy, dentro de Breaking Bad, fue, prácticamente, este, el tipo que le amaban, cuando ellos no saben qué hacer, es como que, quien nos enseñó a ser malos, y te pones a ver, él te dijo, yo te lavo el dinero, yo conozco esto, cuál le consiguió, el extractor, entiendes, como que Jimmy, abarcado una serie, de posibilidades de maldad, increíbles, que es lo que, lo que todos queremos ver, justamente, en la serie, como se desarrolló ahora. Otra cosa que me parece genial, mira, otra cosa que me parece genial, es la posibilidad, de que, The Dark Council, siga dentro del universo, de Breaking Bad, homólogo, y ver todas las cosas, que hacía, Jimmy, mientras se desarrollaba Breaking Bad, y hacer, como que, eso, eh, collage, no recuerdo como se llamaba, esas apariciones, cuando llegue Walter, pidiendo cosas, como él lo resolvió, todo, como conoció al extractor, todo ese tipo de cosas, que pasaron en Breaking Bad, o sea, es una serie, muy amplia, que da para muchos, porque todos también, queremos saber, en qué terminó la vida de él, toda la cosa, me parece que, yo la verdad, sinceramente, The Dark Council, le pondría como un 8.5, y no le pongo el 9, porque no ha dudado el 10, porque no ha terminado. Es que, algo que comparten, este, Saúl y Walter, es precisamente que, en cierto punto de su existencia, ellos son su propio enemigo, más allá de los verdaderos enemigos que aparezcan, son ocasionales, pero al final, el que siempre va a desencadenar su miseria, es el mismo, igual que Walter, igual que Saúl, este, ellos son los que, hacen que las cosas pasen, y les revienten en la cara, lo que hace que las series sean tan divertidas, se quitan esta, este grillete moral, de que tienen que ser personajes buenos, de que tienen que ser protagonistas morales, que tienen que, que ser un ejemplo para los demás, y eso hace que las historias sean tan entretenidas, que sean tan interesantes, y tan profundas. Yo la verdad pienso, es que Walter y Ginny, son bastante diferentes, en el, en el caso de que, Ginny, no es que Ginny, Ginny era bueno, y se convirtió en alguien malo, Ginny siempre fue malo, lo que pasa, es que tenía como, una traba, moral, que era el hermano, una traba moral muy grande, como que lo impedía desarrollarse, y una vez que muere el hermano, como que, ya él no tiene, no tiene que decir, coño, mi hermano me va a dar mal, en cambio Walter, fue como una progresión, de una persona, que es buena, porque es un profesor, X en la vida, que pasa por una situación, súper difícil, que es el cáncer, y por proteger a su familia, como que saca lo peor de sí, porque, en la ciencia, todos somos malos, y somos buenos, al mismo tiempo. Ese sería, la descripción superficial, por encima, si la estuviera promocionando, de hecho, creo que la descripción de Netflix, es un profesor, que de repente le da cáncer, y por cosas de la vida, se vuelve, el capo más grande, de la droga, en California, digo, en Nuevo México, bueno, en toda esa zona, pero bueno, eso es lo que, superficialmente se dispone, pero todo lo que desarrolla, es que justamente, lo que estoy haciendo, es una comparación, superficial entre Ginny, y Robert, todo lo que desarrolla la serie, es precisamente explicar, que Walter, no era un hombre bueno, que se fue volviendo malo, era un hombre malo, que estaba encerrado, en esa vida, de chico bueno, ¿me entiendes? porque, todas las, todas las, todos los problemas, que le pone Bregui Invada, es que sí, pero, pero es que yo te dije, Robert, yo te dije, que, todas las personas, somos buenas y malas, al mismo tiempo, solo que en una, o mayor medida, entonces, lo que pasó con Walter, fue que, él sacó, su poder parte, su poder parte, negativa, gracias al deseo, de, apoyado con que se iba a morir, y dice, bueno, como te dices tú, el que no tenga, de mí, me voy a morir, que no nace, prácticamente, fue ese su insignia, y dice, bueno, yo quiero dejarle, unos ríos a mi familia, y, y voy a hacer esta cosa, cueste lo que cueste, con tal, me voy a morir igual, pero, y todas las personas, somos malas y buenas, es mentira, que alguien es totalmente bueno, o totalmente malo, y lo que te quiero decir, es que, Saúl, por su parte, o Jim, empezó siendo una persona, mala, en mayor medida que buena, entonces, él tuvo como que un pilar, emocional, que era ese hermano, o sea, una persona tan importante, como ese hermano, que pudo haber sido, miembro de, de la sala suprema, en Estados Unidos, que era un tipo, demasiado arrecho, en lo que sea, entonces, como que él dice, bueno, yo voy a dejar de hacer esto, para seguir a mi hermana, y quiero ser como mi hermana, y eso, básicamente, fue como que, la piedra angular, que hacía que él, no desarrollara, como que, ese instinto maldado, que ya, de por sí, tenía muy arraigado, y, te pones a ver, como que la lucha, que tiene Walter, perdón, que tiene Saúl, es como una lucha, entre el bien y el mal, dentro de sí mismo, en cambio, Walter, como que tiene una progresión, de, como que, de menos dos, a diez, cuando diez, era súper malvado, en cambio, Jimmy, era más como un seis, entiendes, y con su hermano, bueno, vamos a hacer un tres, y, ya, en la etapa que lleva, la siguiente temporada, creo que es como, está volviendo a ser un seis, me encanta, tu forma de ver la vida, pero espero que lo guardes, como tu opinión, claro, no lo digas, de una manera, este, ¿cuál es la palabra, para decir, parcial o imparcial? parcial, lindo, los medios tienen que ser, subjetivos, subjetivos, ajá, objetivos, esa sea tu opinión, subjetiva, esa sea tu opinión subjetiva, claro, mi opinión, porque si hablamos objetivamente, lo que plantean las series, es una cuestión filosófica, sobre la existencia del bien y el mal, porque no hay medias tintas, no hay, eres 3% blanco, con 2% negro, o sea, no existe esa, esa formulación en el cuerpo, y te lo, por ejemplo, ahorita mencionaste que, este, Walter pasó de 2 a 8, de un brinco, mientras que, no, no, de un brinco, dice progresivamente, no, 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 dijiste que Jimmy fue progresivamente, mientras que Walter lo dio desde, fue un salto muy, mucho más gráfico, no, no, estoy diciendo que, Walter subió progresivamente, mientras que Jimmy, era ya como que, ya estaba en un punto más allá, y como que retrocedió, por gracias a su humano, espero que me entendí, más, este, Jimmy, es una, una reflexión más profunda, de lo que fue Walter, por eso es que, los dos comparten, el protagonismo en sus propias series, claro, eso es lo que comparten, que las dos series, van encaminadas en el mismo, en la misma reflexión, de que, como se llama Breaking Back, Breaking Back, volviéndose mal, y esta es la historia de Jimmy McGill, que se habla sobre lo mismo, porque si te pones a ver, yo pienso que Walter, siempre fue, más malo que Jimmy, a pesar de que Jimmy, es más extremista, porque cuando tú mides la maldad, ¿qué significa ser malo, y qué significa ser malo? yo pienso que, lo que pasa con Walter, es que tenía como, un motivo mayor, Jimmy lo hace, porque le genera placer, el motivo es algo subjetivo, como te dice, el motivo, justificar los medios, depende del motivo, y el motivo va a ser, algo personal de cada quien, en el concepto filosófico, no puede haber, ningún tipo de motivo, y tiene que ser una regla, explica para cada ser humano viviendo, la moralidad, no es como que, bueno, esta ley se va a aplicar a ti, a menos que tú justifiques, no hacerlo, no, es igual, es lo que estábamos hablando, hace tiempo, tiempo, que decíamos que, si dos conductores ebrios, cometen las mismas acciones, pero uno termina arrollando a una persona, y el otro, termina solo intentando, arreglar a la persona, y la persona se salva, porque uno recibe más condena que el otro, solo porque el otro ejecutó el crimen, entiendes, o sea, es una cuestión de casualidad, pero la acción fue la misma, entonces, técnicamente, el castigo debería ser igual, me vas entendiendo, que esto es lo que, lo de ver el causor, tiene más oportunidad, de debatir este asunto, porque habla sobre abogados, y los abogados plantean constantemente, por ejemplo, aquí lo vemos con la compañera de Jimmy, ¿cómo se llama? no recuerdo, Sam, la novia de Jimmy, se me olvidó, Tim Wesley, Tim Wesley, es precisamente, si te pusieras una vara, o una regla de moralidad, ella estaría en el extremo de los buenos, tiene un... en el sentido de la justicia, en un sentido de la justicia, muy correcto, en comparación con las otras personas, e incluso, es más como, es más como, el hermano de Jimmy, si, en este caso, Kim sería el, el Jesse, de Jimmy, así como Jesse, es el Jesse de Walter, y es la Jesse de... pero claro, exacto, pero no, yo creo que Kim es más como, la chica que estamos hablando, la novia de Jesse, es que se sienta atraída, por el malo, porque ella sabe, que Jimmy es malo, y que nunca va a cambiar, pero aún así, hasta ahí, aún así... Sí, pero bueno, eso, eso que compartan, en relación amorosa, es una coincidencia, pero estamos hablando, de los papeles, en este caso, vemos que Walter, es la figura dominante, en la vida de Jesse, es como su figura paterna, y además, que Jesse es muy manipulable, en este caso, vemos que Jimmy, es la figura amorosa de Kim, a la cual se siente atraída, y la lleva a este camino de maldad, y vemos que Jimmy es muy, muy influyente en Kim, a pesar de que Kim tiene tanta actitud, y tiene tanto coraje, Jimmy sigue influyendo en ella, y tú dices, ¿por qué? Porque esta mujer, que puede ser lo que ella le dé la gana, que es increíblemente, también todo sabe ella, se va a adornar, por este, este farsante, entonces, eso es lo que plantea en la serie, por eso es que uno está, todas las semanas, pendiente de como, Kim, por favor, yo, yo por ejemplo, me encuentro, porque la apoyo, yo apoyo a Kim, le digo, coño Kim, sálvate de esta desgracia, pero al mismo tiempo, apoyo a Jimmy, de coño Jimmy, sigue luchando, tú te mereces esa mujer, convéncela, en este caso, está el típico, amiga te cuenta, bueno, viste el capítulo 6, como terminó, si, me encantó, yo dije, what, o sea, que él más se ha impresionado, y dije, bueno, ya esta es la parte, donde le voy a tapar la mierda, cuando le dice, o nos casamos, yo me quedo así, pero que coño le pasa a esta tipa, o sea, que tiene en la cabeza, entonces el típico es la soquita, a mí me encanta, porque, se supone que Jimmy es el impulsivo, se supone que él es el idiota, pero no, o sea, y le lleva un camión a Jimmy, ¿entiendes? Jimmy, tú esperas un idiote, tú esperas, tú esperas que sea una mierda, pero que sea una mierda simpática, una mierda con carisma, sí, y no me imagino que ese era el siguiente capítulo, de verdad, creo que esa es la incomunita más grande de esta serie, que va a pasar con Kim, y bueno Gabriel, en conclusión, ¿qué piensas de, de Beneca Soul, y su relación con Breaking Bad? Bueno, la verdad me parece que, fue muy acertado la idea de que se paró en esta serie, como que, no sabía que existía, pero, la verdad, desde que la vi, sentí que quería más, y que, que, para mí, para mí, la verdad, ha sido un proceso más memorable, que la propia Breaking Bad. Perfecto, yo espero que, que, ¿cuántas temporadas lleva ya, Breakout Soul? Esta es la quinta, esta es la quinta, bueno, creo que va a ser igual que Breaking Bad, en la quinta, llevará todo al extremo, espero que termine, de forma épica, y de verdad que, me ha sorprendido bastante, uno de mis personajes favoritos, y bueno, veremos cómo termina esta historia, de este simpático abogado, chao, hasta luego, hasta luego, suscribanse, denle un me gusta, compartanlo con nuestros amigos, y bueno, apoyenos con un comentario, y, espero que, la próxima vez, tengamos un tema, sin próxima vez. Perfecto.